Exigimos respeto por la vida, exigimos mejor educación, exigimos la verdad en las noticias, exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor, exigimos nueva gente en el gobierno y que se acabe tanta corrupción. Respeto por la montaña y que la selva no se pueda ni tocar, que devuelvan toda la tierra y el campesino que la vuelva a trabajar. Exigimos porque la voz podemos levantar, exigimos porque tenemos derecho a protestar. Exigimos porque la voz podemos levantar, exigimos porque tenemos derecho a protestar. Exigimos que liberen nuestra gente y que nos dejen de matar y secuestrar, exigimos condiciones diferentes y las empresas que nos dejen de explotar. Exigimos que se borren las fronteras y que exista libertad para pensar, que se respeten también los animales y que llegue por fin la libertad. Respeto por las montañas y que la selva no se pueda ni tocar, que devuelvan toda la tierra y que el indígena la vuelva a trabajar. Exigimos porque la voz podemos levantar, exigimos porque tenemos derecho a protestar. Exigimos porque la voz podemos levantar, exigimos porque tenemos derecho a protestar. Nuestras exigencias son unilaterales, representando el frente brillante del sol y millones de corazones que esperan el primer rayo de la nueva aurora. Rompemos siglos de silencio porque tenemos derecho a protestar. Exigimos porque la voz podemos levantar, exigimos porque tenemos derecho a protestar. Exigimos porque tenemos derecho a protestar. Exigimos porque tenemos derecho a protestar. Gracias.